Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio. En el nuevo programa del experto en casa, como recordarán, en el último programa hablamos con la asesora jurídica de la asociación Sosan Desaparecidos, la abogada motrileña Maite Rojas, que nos dejó muchas reflexiones como que no hay que esperar ni 24 ni 48 horas para denunciar una desaparición, porque las primeras horas son cruciales para encontrar a la persona que voluntaria o involuntariamente ha abandonado su hogar. Otro de los aspectos que desconocemos es la situación jurídica en la que quedan esas personas. Por ejemplo, sus familiares no pueden cancelar contratos ante telefonía móvil u otros servicios al no estar el titular presente para anularlo. Vamos a ver, el desaparecido no es una persona que tenga los derechos y las obligaciones ni de una persona viva, porque en realidad no puede hacer los trámites porque no está vivo. Es decir, si tiene que ir a hacer un papel que se requiera personalmente no va a poder ir porque no sabemos dónde está y tampoco tiene los derechos, sus familiares tampoco tienen los derechos como si estuviera muerto. La única regulación que existe sobre las personas desaparecidas es la declaración de ausencia y la declaración de fallecimiento, que es la que le permite a los familiares más o menos gestionar sus bienes. Claro, para una persona, imaginemos que el sustento de la persona que desaparece es el sustento de la familia. Desaparece, con lo cual los ingresos van a dejar de entrar en la casa, pero hay que seguir pagando luz, hay que seguir pagando agua, incluso no pueden ni dar de baja su teléfono móvil, porque se requiere que sea esa persona quien vaya a hacer ese trámite personal. Hasta que no transcurren los 10 años desde la desaparición o 5 años, si la persona cuando desaparece es mayor de 75 años, no se puede realizar ningún trámite, con lo cual las familias no se le puede declarar fallecido, con lo cual las familias tampoco van a tener derecho ni a pensión de fidedad ni a pensión de orfandad, pero sin embargo todos los demás gestiones hay que seguir haciendo. Hay que presentar la declaración de la renta, hay que seguir pagando la hipoteca, hay que seguir utilizando, utilizando, tienes que seguir manteniendo una cuenta bancaria porque no puedes darla de baja, pero sin embargo no puedes sacar dinero porque no eres titular de esa cuenta. Y como eso, un sinfín de problemas con los que se encuentran las familias. Claro, una familia se le une por una parte el dolor porque su familiar está desaparecida y luego todos los problemas jurídicos que conlleva la situación, porque no existe la figura jurídica del desaparecido. Entonces, se está preveyendo también intentar hacer la figura, lo mismo que existe la figura de menor desaparecido, también que exista la figura de la persona de larga, desaparecido de larga duración. Se supondría que aquellas figuras, aquellas personas que normalmente hemos pensado que puede ser un plazo prudencial, un plazo que lleve desaparecida más de dos años y que efectivamente que se regulen una serie de ayudas y de beneficios que puedan ayudar a esas familias que se encuentran en desamparo total por la desaparición de su familiar. En el Experto en Casa analizamos en el mes de mayo los peligros que podían generar instalar piscinas portátiles en una casa, sobre todo si se instala en una cubierta. En este caso, los fabricantes siempre recomiendan su instalación en un suelo firme y despejado, como muestran en la publicidad, que siempre es en campo abierto o en un jardín. En el correo de este programa, elexpertoencasa.com, hemos recibido una consulta sobre los riesgos de instalar una piscina desmontable en una vivienda y hemos querido resolverla contando con el asesoramiento del arquitecto motrileño Salvador Romano. A causa del tema este del COVID y tal, pues es normal que la gente busque lugares, zonas lúdicas en su entorno familiar para entretener a los niños, ¿no? Y al parecer está habiendo una fiebre, ¿no?, al respecto de las piscinas, ¿no? Se está haciendo un mal uso de las piscinas, de las piscinas que se están comprando prefabricadas, que están pensadas principalmente para ponerse en jardines, en espacios libres, pero las cubiertas, las viviendas tienen unas limitaciones de cálculo que de alguna manera se están sobrepasando en estos momentos, ¿no? Las limitaciones de movimientos previstas en la desescalada han disparado las ventas y los precios de las piscinas desmontables. Las estructuras suelen colocarse en patios o en terrazas, por lo que los arquitectos alertan de que se tenga en cuenta el estado de la obra y la carga que puede soportar el forjado, ya que no ha sido diseñado para eso. En el caso de las estructuras que han sido ya calculadas para soportar el peso de una piscina en la cubierta, no hay problema porque ya forma parte del proyecto, como aclara Romano. Efectivamente, cuando nosotros lo hacemos habitualmente, piscinas en cubierta, son piscinas que la estructura ya se ha calculado con ese peso, porque pensad que una piscina, un vaso de agua en una cubierta, en una zona sísmica como la nuestra, somete a unos esfuerzos muy importantes a la estructura y eso se calcula. Entonces, si está calculado, pues no pasa nada porque lo hemos calculado y lo va a soportar bien, ¿no? El problema es que las casas convencionalmente o normalmente no están calculadas para soportar una piscina que se ponga de forma voluntaria, de forma espontánea, ¿no? Por tanto, lo mejor es ponerse en manos de un profesional, una consulta. En el despacho ya han venido personas preguntando, oye, ¿qué quiere hacer una piscina? Porque efectivamente es un caso que se está dando mucho ahora. Y bueno, pues da una serie de recomendaciones, unos límites y en función del tipo de estructura que tenga la casa, pues puedes ver hasta qué márgenes hay, ¿no? Los arquitectos destacan que hay que tener en cuenta muchas condiciones antes de instalar una piscina en una vivienda. Es fundamental conocer el estado en el que se encuentra la superficie donde se vaya a instalar, pero también la carga para la que fue diseñada la estructura. Además, al ser agua hay que tener en cuenta el movimiento y la cantidad de personas que pueden entrar en la piscina, como afirma Salvador Romano. Cuando calculamos una estructura, tenemos que calcularla con un límite de peso, el peso que va a soportar. Y en este caso estamos hablando de que para una cubierta convencional, de un edificio actual, digámoslo así, de una estructura de hormigón bien calculado, el forjado se calcula para 120 kilos por metro cuadrado. Eso ha pasado a la profundidad de una piscina que equivaldría a unos 12 centímetros. Entonces, desde el punto de vista técnico, diríamos que tenemos que limitar como máximo una piscina de este tipo en cubierta a una altura de 12 centímetros. Eso es lo que nos diría la prudencia, el cálculo y lo que dicen los cálculos de estructura. En condiciones normales, los forjados están diseñados para soportar 100 kilos de peso por metro cuadrado, mientras que en las últimas modificaciones de códigos de construcción se eleva esa resistencia con un pequeño margen, pero nunca debe sobrepasarse. En el caso de una piscina media rectangular de 3 por 2 metros y 70 centímetros de altura, tiene una capacidad de 3.800 litros de agua y, por lo tanto, 3.800 kilos, más las personas que entren en ella. Por lo tanto, ocupa una superficie de 6 metros cuadrados y sobrepasa con creces ese límite que soporta el forjado. Como recuerda Salvador Romano, las consecuencias por sobrepasar esos márgenes pueden provocar accidentes graves que implican poner en riesgo las vidas. Supone un grave riesgo. De hecho, recientemente ya en España ha caído el primer techo. Hace unos días salió publicado en la prensa que ya había caído un primer forjado causando heridos y al parecer hubo suerte y no hubo muertes, pero claro, es que se hunde el techo de la casa. Ya ha pasado porque si sobrepasamos la carga del forjado puede llegar a colapsar. Y fue lo que pasó. Las fotos eran horrorosas. Había caído la cubierta sobre la vienda inferior y con las consecuencias que conlleva. Por tanto, estamos hablando de un tema muy serio. Tenemos lo más preciado. Los niños que al caer pueden, y sobre todo los que están debajo, pueden ser aplastados. Es un riesgo cierto. Las estructuras hoy en día tienen muchos márgenes y tal, pero lo que estamos hablando, no más de 10-12 centímetros, es lo que nos dice la prudencia. A partir de ahí habría que estudiar cada caso. Por último, el arquitecto aconseja consultar cada caso en concreto con un técnico que podrá despejar las dudas y aconsejar cómo se puede disfrutar del verano con seguridad. Ponerse en manos de un profesional. Yo lo que recomiendo, los profesionales conocemos perfectamente cómo funciona la estructura, conocemos cómo se han calculado, podemos hacer una... Viendo la tipología de estructura, podemos saber los márgenes que hay, podemos orientar dónde ubicar la piscina en caso de que se pueda y con qué límites. Por tanto, como todo en la vida, ponerse en manos de un profesional, acudir. Los arquitectos estamos para eso y estamos encantados de atender a la gente y que antes de poner cualquier tipo de instalación de este tipo, pues que acudan a un profesional y que estudie el caso y que le diga exactamente cuáles son los límites de su caso en particular. A todos nos ha ocurrido, en casa, que cuando cambiamos las tradicionales bombillas incandescentes por otras de ahorro de energía, en algunas lámparas, al apagar la luz, se mantienen encendidas pero con menos intensidad. Si el problema ocurre en cualquier espacio común de la vivienda, no afecta mucho. Pero en el caso de dormitorios, sí pueden generar molestias. Hoy, en El Experto en Casa, vamos a ofrecer una serie de consejos para solucionar este problema. Aunque, como siempre, nuestro primer consejo es que acudan a un profesional. Como hablamos de electricidad, la primera norma será que la manipulación de las bombillas se realice con la luz cortada. Por lo general, este problema se da cuando el interruptor no corta la fase, sino el cable neutro. Por lo tanto, sigue pasando corriente. El caso más común se da en los interruptores que tienen un piloto para indicar que están encendidos o apagados. Cambiándolo de posición o quitándolo, estaría solucionado el problema. La forma más sencilla será dejar una bombilla antigua, que hará de resistencia, aunque supondrá mantener un consumo, que es lo que queríamos quitar. En el caso de usar regletas con interruptor, también el piloto puede ser un problema. En este caso, podemos girar el enchufe y así cortar la luz con ese interruptor, o bien prescindir de este tipo de regletas. El arreglo más técnico es colocar un condensador en la conexión de la lámpara, que absorbería la corriente del circuito. Pero en algunos casos, ni con ese filtro se soluciona el problema. Aunque, como les decíamos al principio, lo mejor es que siempre acudan a un profesional. El uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados ha provocado una serie de comentarios acerca de los problemas respiratorios que pueden generar. Profesionales de la medicina han demostrado, con vídeos, que la saturación, el nivel de oxígeno en sangre, no disminuye después de usarla. Ahora bien, dicho esto, a pesar de que este aparatito no dificulta el paso de oxígeno, porque las moléculas de oxígeno y de CO2 son mucho más pequeñas que las microgotas de saliva, que es lo que pretenden parar, es decir, las mascarillas, muy particularmente las quirúrgicas, pero también los otros tipos de mascarillas, están diseñadas para frenar principalmente las microgotas que transportan gérmenes en ellas. Las quirúrgicas, que es como la que llevo yo ahora mismo, son unos dispositivos que se han creado para evitar que yo, mientras estoy operando a una persona, proyecte mis gotitas de saliva en el campo quirúrgico y acabe echando un montón de estretococos bucales que son terriblemente agresivos en el campo quirúrgico y que la persona que está con su herida abierta y que está siendo suturada, pues sufra una terrible infección. Realmente se inventaron para eso las quirúrgicas. Las de alta filtración se inventaron también para filtrar el aire que me entra, pero en todas ellas el tamaño de su poro es muchísimo, muchísimo mayor que el de una molécula de un gas. Entonces, a pesar de esto, hay que decir que esto es incómodo. Yo en este momento me siento incómodo con esta cuádruple mascarilla puesta. Normalmente cuando llevo una me siento moderadamente incómodo. ¿Y de dónde viene esta incomodidad? Pues esta incomodidad viene de varios factores. En primer lugar, tener algo puesto en la cara es desagradable. Y a casi todos los médicos cuando empezamos a dedicarnos a este trabajo, sobre todo los que van a hacer una especialidad quirúrgica y que se van a pasar muchas horas al día con una mascarilla puesta, les va a producir agobio y se van a tener que ir acostumbrando poco a poco. Porque por un lado, el calor local que genera en la cara es desagradable. El estar respirando nuestras micro gotitas de vapor que salen de la boca, que eso sí es algo que tiende a retener la mascarilla, y que lo vuelva a poner en suspensión cuando lo vuelva a meter para adentro, también genera una desagradable sensación de agobio. Y los que hayáis estado en una sauna, por ejemplo, lo habréis comprobado. Cuando una persona está en la sauna y hay mucha densidad de vapor de agua, se produce una gran sensación de asfixia producida por la inhalación de todas esas micro gotas de vapor. Sin embargo, no se asfixian. Con la mascarilla pasa algo parecido. Y es completamente comprensible que una persona, si nota que hay un poquitín de resistencia al paso del aire, es decir, nota que tiene que hacer un poquito más de fuerza con la musculatura respiratoria. Y que además se produce esa subjetiva sensación de ahogo por culpa del nivel de vapor en sangre, esta persona pues sienta que se ahoga. Pero es que si además le hacemos creer que verdaderamente se está ahogando, la vivencia de la persona va a ser terrible. Y os digo más, es muy frecuente que una persona, si siente que se ahoga, se ponga a respirar agitadamente porque es el mecanismo de compensación natural ante la asfixia. Respirar más rápido para conseguir equilibrar la cantidad de oxígeno que hay en sangre. Y el problema de esto es que si yo estoy respirando en realidad bien, y hay un buen intercambio de oxígeno en mis alveolos, y sobre todo un buen intercambio de CO2, que también es otra cosa que la achacan a las mascarillas, cuando yo respiro muy aceleradamente, elimino demasiado rápido el CO2 de mi sangre, y la sangre se empieza a volver demasiado alcalina. Se produce un estado que se llama alcalosis metabólica. Si cualquiera de vosotros probáis a respirar rápidamente al doble o triple de velocidad durante un minuto, comprobaréis que os sentís muy mareados. Pues este es el mareo que siente mucha gente cuando está con la mascarilla puesta y empieza a respirar muy aceleradamente por la vivencia de que cree que se está ahogando. Por eso es muy importante desmentir este tipo de creencias, porque si al menos la persona tiene la tranquilidad de saber que esto será todo lo incómodo que quiera, le producirá toda la angustia psicológica que quiera, pero que al menos su respiración es correcta, pues estamos poniendo una pica en Flandes, lógicamente. Es decir, al menos esta persona no añade a todo el agobio psicológico que lleva esto, no le añade la verdadera creencia de que además se está ahogando, que es obviamente y es muy comprensible que una persona tenga miedo ante esas situaciones. Pero esto es algo que es completamente falso. El calor tampoco es una excusa, como hemos podido comprobar en este programa. Imágenes que he grabado yo mismo para evitar que algún compañero de trabajo permanezca en un habitáculo cerrado como es un coche junto a mí cuando yo no llevo mascarilla. El supuesto parte de una premisa. El aire que exhalamos está a una temperatura a la nuestra, a la corporal, de 36 o 37 grados. Siempre que estemos en un ambiente más cálido, la sensación nuestra será que estamos respirando un aire más fresco. Situación que todos podemos comprobar cuando entramos con la mascarilla puesta en un coche que está al sol. Ya se ha estabilizado ahí, en 37 grados con 2. Supongo que si me la pongo, que no me toque la cara, bajaría más la temperatura. El área de acción social ha adaptado las actividades con mayores en el municipio impartiendo los talleres de memoria con un cuaderno de actividades que cada usuario se lleva a su casa. Inmaculada Torres ha resaltado que además, durante la pandemia, gracias a Telemotril, los monitores de gimnasia y de manualidades han podido mantener el contacto con todos los usuarios, incluso ganar nuevos seguidores. Como sabéis, nuestros centros de mayores han funcionado al 100%, esos seis centros, esa red de centros municipales, han funcionado al 100% con las actividades que dentro de ellas se imparten. Llámense talleres de estimulación cognitiva, talleres de petanca, talleres de habilidades manuales, talleres de gimnasia y mantenimiento, de todos. La situación actual, esta pandemia, esta pandemia que está sufriendo el mundo entero, porque no es solo, evidentemente, ni en Motril, ni en Granada, ni en España, pues nos ha obligado a cambiar esta dinámica de trabajo. Yo tengo que decir que, la verdad, me siento orgullosísima de los trabajadores sociales, del personal de la redacción social, porque se han implicado de tal manera, cada uno en sus respectivos departamentos, que hay que decir que se han reconvertido. Y nuestros mayores, los más vulnerables, las personas que más nos necesitan y que más ayuda requieren, no se han sentido solos en ningún momento durante esta pandemia. La responsable municipal de Acción Social ha destacado la implicación de todos los empleados del área durante la pandemia. Hay que decir que en ese confinamiento que tuvimos, ellos a través de teléfono, pues porque fue algo que nos pilló, como así un poco a bocajarro, pero bueno, estuvieron activos con ellos. Bueno, bueno, había que darle vida a esos talleres, materializarlos otra vez para que ellos tuvieran ese trabajo en casa, y aquí lo tienen. Los talleres de, activamente, como así se denominan, pues bueno, son talleres que se hacían, esos talleres de memoria que se hacían en el centro, ahora lo hacen ellos en su casa. La monitora amarga, bueno, una trabajadora incansable, ha estado pendiente de ellos y decidimos, y ella fue la que dio la idea de hacer estos cuadernillos para que ellos pudiesen durante todo un mes llevar a cabo el trabajo en su casa. A uno le dura un mes, a otros 15 días, dependiendo de las ganas de trabajar, de las ganas de trabajar y dependiendo de la habilidad. Es cierto que hay dos libros, uno que es más básico y otro que es menos, cada uno se adapta a sus capacidades. Así los mayores, y con cita previa, retiran de los distintos centros de distrito los cuadernos nuevos y entregan los que ya han completado. Esto con respecto al, repito, al material de estimulación cognitiva, pero luego está el deshidrase de mantenimiento, esas manualidades que gracias a vosotros, a Telemotril, llegamos aún más, ya no a esos mayores que participaban y que siguen participando, sino a Motril en general. Ha sido un servicio que ha descubierto mucha gente, gente pues que no tenía conocimiento de que esos talleres se llevaban a cabo en los centros de mayores, y ahora desde sus casas los pueden ir haciendo a través de los monitores de Irene y de Andrés. Son dos monitores que las gimnasias de mantenimiento los tienen en forma. Así es que entre activamente gimnasias de mantenimiento, esas habilidades manuales, con esas manualidades, los talleres de pedanca, todos los talleres siguen funcionando, evidentemente, de una manera distinta. Uno de los usuarios, Juan Gómez Antúnez, que además es el secretario del Centro de Mayores Andalucía en la calle Ancha, ha destacado los beneficios que reporta este taller. Una cosa que sí, que te va activando la cabeza, te va y... A mí me gusta. Y los ratillos que tiene de libre, pues los echa aquí, te entretienes, y si te gusta, mejor que mejor. ¿Hay algunas cosillas que no las entiendes? Bueno, pues las de atrás. Y luego se las pregunta la amarga, la amarga te dice, pues mira, esto es de esta manera, de la otra, para acá, para allá. Y hasta que está, está, está muy bien. Finalmente, Gómez Antúnez ha agradecido la implicación de la monitora al atender las dudas por teléfono cuando van surgiendo. Que yo veo cualquier cosa que no la entiendo muy bien, como tengo mi teléfono, le echo el teléfono, que nos margan, mira, que esto... ¿Cómo hago esto? Esto es de esta manera, esto es de la otra. No, esto lo tiene que hacer de esta, esto lo tiene que hacer de la otra. Y me va informando y me ayuda mucho, aunque sea por teléfono, ¿eh? Y nos despedimos con el vídeo que el Ayuntamiento de Motril ha producido recordando la importancia que tiene mantener las normas sanitarias por el bien de todos. Hasta la próxima semana, aquí, en El Experto en Casa. Y recuerden, si tienen alguna duda, la pueden consultar en el correo electrónico de este programa, elexpertoencasa.gmail.com Tenemos que volver a juntarnos todos como los viejos tiempos. Y si no podemos volver ahí donde vamos a quedar, pues nos vamos a otro lado, no pasa nada. Ese no es problema. ¡Suscríbete al canal! No puede ir a la entrevista de trabajo que estaba esperando porque ha dado positivo en el coronavirus. ¿De dónde ha podido venir todo esto? ¡Qué desgracia más grande! ¡Ay, por Dios, por Dios! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Gracias por ver el video.